Bueno, así es Gustavo, a raíz del decreto que se han anunciado, ¿no? La semana pasada, donde tuvimos que, bueno, prácticamente cerrar nuestras actividades, sobre todo justo en el fin de semana largo, ¿no? Del 12 de octubre, bueno, quedamos por supuesto bastante golpeados, un poco desconcertados, y también porque fue muy repentino, ¿no? Esta decisión, nosotros estábamos preparados para trabajar el fin de semana, y bueno, tuvimos que cerrar, achicar, y prácticamente dejar a un 20% nuestra estructura, y así poder realizar nuestra actividad, ¿no? Así que estuvimos desde el anuncio del decreto hasta este viernes, que nuevamente hubo un anuncio donde hubo una flexibilización, ¿no? Una extensión del horario para trabajar viernes, sábado y domingo, lo que era víspera, y por supuesto, día de la madre. Perfecto. Así que, bueno, en algo pudimos movilizarnos, ¿no? Seguimos económicamente este fin de semana, que la verdad nos vino bastante bien, así que fue un gran alivio para el sector porque ayudó el clima y la fecha, una fecha clave para nosotros que la verdad que, bueno, que agradecemos porque iba a ser de un gran perjuicio que la tengamos que ver pasar en fechas tan importantes que son para nuestro sector y, por supuesto, para traccionar nuestras ventas. Exacto. ¿Y tuvieron la posibilidad desde el sector poder charlarlo con el gobierno provincial a proponer o quizás plantear alguna alternativa? Sí, sí, claro, Gustavo. Nosotros estamos permanentemente en diálogo, haciendo propuestas. De hecho, bueno, los diálogos previos a esta flexibilización de fin de semana fueron, mediante, bueno, ardos diálogos, ¿no?, de demostrar y darnos nuestra certera postura porque así lo consideramos que la gastronomía es el lugar más seguro, son los lugares donde están controlados, donde se controla la cantidad de personas, donde se sanitiza, donde se aplican los protocolos a rajatabla porque somos continuamente controlados y porque también existe un sistema de informe donde las personas que circulan, circulan con ese permiso. Así que nosotros somos uno de los lugares más seguros que puede haber para ir y, por supuesto, para la no propagación del virus. Está comprobado que aplicando los protocolos como se corresponde, no hay, no hay, o sea, disminuye, ¿no?, disminuye la posibilidad de propagación del virus, así que somos un sector seguro, cuidado y controlado. Justamente le iba a consultar sobre los protocolos, cómo venían trabajando y si realmente está funcionando como se esperaban. Usted me está confirmando realmente eso. Así es, se los han aplicado perfectamente. A la vista está, tanto en la gastronomía como en la hotelería, una de las cosas que a nosotros como sector te nombro el sector hotelero también, porque en los hoteles donde hay casos de personas alojadas con COVID, no se ha contagiado ni un trabajador, ni un trabajador. ¿Eso qué significa? Que cuando los protocolos son aplicados, funcionan. Y así en la gastronomía no se ha cerrado ni un establecimiento gastronómico porque haya existido un contagio, que se fijen en cualquier ficha de salud pública, no lo digo yo. Así que eso está más que claro que del sector no han habido casos, ha sido un sector totalmente comprometido, responsable, y por supuesto porque tenemos controles continuamente que nos parece bien que así sea porque asumimos ese compromiso y la verdad que hemos trabajado con una responsabilidad y un cuidado que se vio desde el momento en que desde el sector no se han producido contagios.